Vamos a hablar ahora de esto que tiene que ver con la historia del hombre semáforo. Es la cuestión que se da con esta persona. Siempre se dice que no todos los héroes llevan capa y este es uno de esos casos. Un vendedor ambulante, ahora es conocido como el hombre semáforo, ya que ante las constantes fallas de la red de semáforo de un transitado cruce, decidió él hacerse cargo de levantar la llave que activa la luz roja para evitar que ocurran accidentes. Un semáforo de la zona de Tres Bocas tiene constantes fallas en los últimos días y ha dejado de funcionar correctamente por una aparente sobrecarga eléctrica. En esta transitada esquina, la luz roja no se enciende si la llave no se levanta de forma manual. Consciente de los accidentes que pueden ocurrir por el mal funcionamiento de la red semafórica, este humilde vendedor de Telebingo ha tomado la decisión de manejar la llave del semáforo directamente él, para evitar accidentes. Con una sombrilla para protegerse del sol, el vendedor ambulante ordena el tránsito de forma precaria, exponiéndose incluso a una descarga eléctrica. Los vendedores de la zona cuentan que cuando el semáforo no funciona, el único problema no es que los automovilistas y peatones estén expuestos a accidentes, sino que ellos también sufren grandes pérdidas, ya que sus productos naturales como frutas y verduras se echan a perder, por lo que piden las autoridades competentes solución en el eterno problema de los semáforos sin funcionar, que suele agravarse tras el temporal. Mientras tanto, el hombre semáforo seguirá ordenando el intenso tráfico de la zona de Abelino Martínez y acceso sur de forma manual. Definitivamente, no todos los héroes llevan capa. Algunos utilizan delantal. iyorsunuzas siempre se han cambiado la segunda parte del canal. Más allá es que los prósimas de la zona de Abelino Martínez pero siempre te va a ir problemas de semáforo sí, hay problemas ahí está, ahí está, fíjense, fíjense y así ahora alza el amigo, el señor, ahí alzó, ahí ya volvió a andar el semáforo